El canal ecuatoriano Teleamazonas presentará el miércoles la premiere de un documental sobre la operación Jaque, cuya revelación fundamental será la negociación que agentes de Estados Unidos desarrollaron con guerrilleros de las FARC. Juan Luis Martínez. Silvia, la idea era que los guerrilleros se entregaran a los secuestrados a cambio de dinero y beneficios jurídicos, pero de los 100 millones de dólares prometidos, sólo desembolsaron al parecer 20 millones. Justo en el tercer aniversario de la operación Jaque, Ecuador será el primer país que conozca un revelador documental de cómo se llevó a cabo el regreso a la libertad de Ingrid Betancourt, los tres contratistas norteamericanos y 11 soldados y policías colombianos. La operación en sí la hizo la DEA y el FBI. El material fue recopilado, investigado y analizado por el periodista Gonzalo Guillén y su productor Santiago Villa y recoge los testimonios de expresidentes, negociadores, guerrilleros y exsecuestrados por los guerrilleros beneficiados con la presunta negociación. Hay una oferta de 100 millones de dólares del gobierno colombiano para pagar recompensas a los guerrilleros que abandonen el grupo terrorista de la FARC y liberan a los secuestrados. No se sabe cuánto finalmente se pagó, no se sabe si se pagó o si fueron engañados, se les dijeron que les iban a pagar y después los extraditaron. ¿De quién habría sido el artífice de haber transmutado lo que en un momento determinado era una entrega voluntaria y haberlo convertido en un éxito de una operación de inteligencia militar? Y revela cómo un expresidente colombiano que pidió el anonimato conoció que iba a pasar antes de la operación jaque. Un libreto que recibió un expresidente de Colombia que pidió permanecer anónimo un mes antes de la operación jaque. Otro presidente que se salió en el documental expresa sus dudas frente a la operación jaque. Una operación con todos los lujos de detalle que no falló absolutamente nada, siempre hay dudas. Pero si fue así y de verdad fue una operación, nos quitamos el sobrero como lo hemos hecho los colombianos entre las fuerzas militares. El documental finalmente revela que un mes antes del montaje final de la edición, un disco duro en el que el periodista tenía datos sobre el pago de gastos reservados del ejército, fue hurtado de su casa por desconocidos.